En estos últimos siete días se han registrado 14 nuevos casos de COVID-19, de los cuales ocho corresponden a la comuna de Cauquienes y los seis restantes a Peyugüe. Las tres comunas de la provincia de Cauquienes suman hasta la fecha 31 casos confirmados de coronavirus desde comenzada la pandemia, representando el 5,1% de casos a nivel regional. En el Maule ya son 602 personas las que han contraído el virus. Si se hace una relación entre la cantidad de test de pesquisa tomados en los centros de salud pública de la red provincial, que según lo informado por el Hospital Base San Juan de Dios de Cauquienes, hasta esta jornada son 660. Desde que comenzó la emergencia, los casos positivos corresponden a un 4,69%. Del total de contagiados de la provincia, la comuna de Cauquienes concentra el mayor número de casos, con 21 contagiados, que equivalen al 67,7% de casos provinciales y al 3,4% de casos de la región. Peyugüe, por su parte, con sus ocho casos, representa el 25,8% de contagiados de la provincia y el 1,3% a nivel regional. Chanco, en tanto, con sus dos casos, representa el 6,4% de contagiados de la provincia de Cauquienes y apenas el 0,3% de casos maulinos. Cabe destacar que del total de casos de la provincia de Cauquienes son 15 los casos activos, lo que equivale al 48,38% de los casos pesquisados en las tres comunas desde el arribo del virus a nuestro país. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos equivalente al 32,7% regional, seguido por Curicó con el 12,9% y Linares con el 7,4%. Cauquienes se ubica dentro de las 10 comunas con más casos, en el octavo lugar. Peyugüe está en el puesto 17 y Chanco en el 24. A su vez, los casos de la región del Maule corresponden al 1,3% a nivel nacional. En el Maule, la mayor cantidad de casos se ubica en el rango etario de personas entre 30 y 34 años, seguido por los de 25 a 29 años y los de 20 a 24 años, lo que indica que la mayoría de casos maulinos corresponde a gente joven. Finalmente, la cifra de fallecidos del Maule es de 14 personas. representa un índice de mortalidad regional del 2,3% y corresponde al 2,9% de total de fallecidos a nivel nacional. Ingenier총 Ingeniería B